Déjate llevar De esa pregunta que te hace sin responder Dentro de ti está la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día es bien Que tu futuro se ha formado a ser de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Y ahí estás tú Y a mí me gusta cómo te mueves Tú 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 bailas Tú bailas Tú bailas Tú 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 Baila tú, tú a bailar, tú a bailar Y ella está tú, que a mí me gusta cómo se mueve Tú, tú a bailar, tú a bailar Tú, tú a bailar, tú a bailar